No lo voy a narrar yo, tengo un invitado especial Tenemos Pocus Pocus o Abra Calabra Una película del año 1993 y 2022 El Exorcista, película de terror de 1973 La serie sobre Dahmer es un relato intenso basado en hechos de la vida real Donde un hombre que desde niño dio señales de pensamientos violentos Homicidas y perturbadores Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más Y ahora tenemos un video especial por Halloween Así es, todos los 31 de octubre de cada año Pues hay una fecha especial que se celebra internacionalmente Que se festeja Estamos hablando de Halloween También conocido como Noche de los Santos Noche de los Muertos O Noche de las Brujas Bueno, algunos van a salir a festejar Pero otros se quedarán en casa pues a ver una buena película Actualmente contamos con muchas, muchas plataformas de streaming En la cual podemos tener opción para elegir Pero te voy a mencionar una de las más conocidas Una de las más populares, una de las más comunes Que es pues HBO, Disney Plus y Netflix Disney Plus tiene un contenido familiar Película de género comedia y fantasía Se llama Ocus Pocus o también conocido Abra Cadabra Aquí tenemos la película de 1993 y del 2002 En HBO Max contenido para ver en compañía pues de un adulto Y estas son una película de género de terror Una clásica que es de 1973 Ahora si quieres tener pues una maratón Tenemos a Netflix Sí, esta plataforma que es rey pues de las miniseries Estamos hablando de la película de género drama criminal Dabner Monstro La historia de Jeffrey Dabner Aquí te voy a estar diciendo una pequeña sinosis De todas estas películas Como para que vayas y lo disfrutes directamente Pero no lo voy a narrar yo Tengo un invitado especial Sí, es nuestro amigo Anónimos Quien va a narrar todas estas películas Como para que tú tengas una idea Y vayas de frente a disfrutar Ahora sí, empecemos Tenemos Pocus Pocus o Abra Cadabra Una película del año 1993 y 2022 En el año 1653 una joven Winifred Sanderson Es desterrada del pueblo de Salem Pero decide escapar junto a sus hermanas al bosque prohibido Ahí conocen a la madre bruja que le regala a Winifred su libro mágico También enseña a las hermanas a sacrificar a niños para mantener su juventud 40 años después, el 31 de octubre de 1693 en el pueblo de Salem Vince ve a su hermana Emily ingresar Junto con una anciana en la cabaña de las hermanas Sanderson Winifred, Mavi y Sara Tres brujas que hacen un hechizo en Emily para absorber su juventud Vince confronta a las brujas Quienes lo transforman en un gato negro inmortal Los habitantes del pueblo capturan y ahorcan a las brujas Pero antes de morir, Winifred hace un hechizo y decreta que las hermanas resucitarán Cuando en la luna llena, en vísperas del día de todos los santos Alguien virgen encienda la llamada vela negra 300 años después, el 31 de octubre de 1993 Allison, Max y su hermana Dani ingresan a un museo abandonado Donde antes era la cabaña de las hermanas Sanderson Aquí, Max enciende la vela de la llama negra y resucita a las brujas Las tres brujas tratan de adaptarse al siglo XX Quienes se horrorizan al saber de la existencia de Halloween Pese a esto, intentan seguir con los planes de succionar la vida de todos los niños de Salem Para no desintegrarse a la salida del sol Max, Dani y Allison logran escapar de las hermanas Sanderson Probando el libro de los hechizos de Winifred Las brujas lo siguen hasta el cementerio Donde Winifred resucita a su novio infiel, Billy Ahora como zombie, con el fin de que persiga Ya que ellas no pueden pisar el suelo sagrado Las brujas atacan y Winifred amenaza con robar la vida de Dani Con la poción que lograron salvar Después de que Max tirara todo el caldero Binks salta sobre Winifred y hace que este suelte la botella Max atrapa la poción, bebiendo como sacrificio para así evitar que mate a Dani Cuando el sol sale, Winifred no logra robar la juventud de Max Pues cae en el suelo sagrado del cementerio hasta hacerse piedra Finalmente sale el sol, convirtiendo el polvo a Sarah y a Mary 29 años después, el 31 de octubre del 2022 Becca y Izzy visitan una tienda de magia Donde anteriormente era la casa de las hermanas Anderson Dirigida por Gilbert Quien le regala a Becca una vela para su ritual anual de cumpleaños Ya en el bosque, Becca y Izzy hacen un ritual mágico Y encienden la vela, descubriendo que en realidad es otra vela negra Como hay luna llena y las chicas son vírgenes La magia de la vela resucita a las hermanas Anderson una vez más El Exorcista, película de terror de 1973 En una excavación arqueológica, el arqueólogo Padre Merlin Encuentra un amuleto semejante a una estatua de Pazuzu Un demonio a quien el Padre Merlin había esforzado de una persona poseída tiempo atrás Pris, una exitosa actriz, nota cambios dramáticos y peligrosos en su hija de 12 años Regan, su madre inicialmente, cree que los cambios están relacionados con la pubertad Pero los médicos sospechan que es una lesión en el cerebro Regan soporta una serie de desagradables pruebas médicas y psiquiátricas Durante varios meses, pero no muestran nada fuera de lo común Mientras los sucesos paranormales no solo continúan, sino que cada vez son más violentos Cuando todas las explicaciones médicas se han adoptado, un doctor le recomienda a Cris un exorcismo Cris, en un inicio, duda, ya que ni ella ni Regan tienen creencias religiosas Pero finalmente, por pura desesperación e impotencia, consulta con el Padre Carras El escéptico cura piensa inicialmente que es un caso de hipnosis Hasta que la registra hablando en un idioma extraño Dada la inexperiencia de Carras, el asobispo de la ciudad decide llamar al Padre Merlin Para que pueda ayudar a Carras Poco después, el Padre Merlin le falla el corazón Un desesperado Carras intenta realizar una reanimación sin éxito Dominado por la furia y desesperación, Carras se ablanza sobre ella Y para tratar de salvarla, reta al demonio a posearla a él, en vez de Regan El demonio lo hace, tras cual el sacerdote muestra los signos de posesión de manera casi inmediata Pero antes de perder totalmente su voluntad, logra saltar por la ventana del dormitorio de Regan La serie sobre Dahmer, es un relato intenso basado en hechos de la vida real Donde un hombre, que desde niño dio señales de pensamientos violentos, homicidas y perturbadores Episodio 1 Después de desfistar a su vecina sobre el hedor que emana de su departamento Jeff va a un bar, donde un desconocido acepta su tentador oferta Episodio 2, por favor no te vayas En su juventud, Jeff enfrenta problemas en casa y en la escuela Años después, su extraño comportamiento conduce a asesinatos que pasan desapercibidos por la policía Episodio 3, hacer un Dahmer Después del turbulento divorcio de sus padres, el estudiante de último año Jeff vive solo Y decide romper la rutina invitando a un extraño a su casa Episodio 4, la caja de un buen muchacho Desde la escuela hasta el ejército, Jeff lucha por encontrar la estabilidad Mientras vive en la casa de su abuela, comienza a atraer a jóvenes de bares gay Episodio 5, sangre en sus manos Sin una investigación policial concreta, la lista de las víctimas de Jeff crece Un encuentro con un adolescente lo pone tras las rejas, luego se va a vivir solo Episodio 6, silenciado Cuando el agilante de modelo Tony, Semuda Mason, conoce a Jeff en un bar Y ambos inician una relación a través de notas escritas a mano Que da un giro oscuro Episodio 7, Cassandra Glenda se reúne con un destacado activista Y habla sobre sus inquietantes experiencias como vecina de Jeff Como sus quejas fueron totalmente ignoradas Episodio 8, Lionel Mientras Jeff espera el juicio, su padre lidia con sus propios problemas La policía de Milwaukee cuida su reputación y las familias de las víctimas cuentan sus historias Episodio 9, el juco A pesar de los aterradores recuerdos, Glenda, las víctimas y sus familias intentan seguir adelante Mientras tanto Jeff atrae a Fanta desde la cárcel Episodio 10, Dios de perdón, Dios de venganza Carlos Rejas, la reciente fama de Jeff, lo convierte en un objetivo Sus padres buscan pasar página y Glenda presiona para que se construya un parque conmemorativo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!